Rafael Simancas, actuando como portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, en el debate sobre el Open Arms, ha criticado duramente a la formación política de Unidas Podemos, de Pablo Iglesias. Afirmando que no se puede estar en el gobierno, y a la misma vez, en el contragobierno. Recalcando, ustedes no son de fiar. Este presidente y este gobierno son los que mejor han cumplido con sus obligaciones de sometimiento al control del Congreso y del Senado. Es una verdad estadística, incuestionable. Y si no hay más control es porque ustedes no han hecho su trabajo. Este verano, dos meses, julio-agosto, nueve semanas, 60 días, han registrado, Partido Popular, esta comparecencia sobre el Open Arms, que se está sustanciando. La de los Consejos Europeos, que se va a sustanciar en unos días. Y Ciudadanos, su cosa, su pollo en la manifestación del orgullo. Punto. 60 días, dos meses. Esto es todo lo que han registrado. No culpen ustedes de su indolencia veraniega al gobierno de España. Hagan ustedes toda la oposición que quieran, pero no engañen a la gente. Por favor. Y, además, no aprovechan bien ustedes las oportunidades de control que se les da. Un gran festival de reproches hoy en torno a la política migratoria. Y, claro, quien nos esté escuchando preguntará. ¿Pero ha crecido la inmigración ilegal en este país durante el último año? ¿Ha caído en un 40% la inmigración ilegal en este año? ¿Pero es que hemos recibido algún tipo de reproche por parte de las autoridades europeas por nuestra política migratoria? No. Una felicitación pública, expresa, explícita de la Comisión Europea. ¿Hemos faltado a nuestro deber humanitario? No. En cuanto hubo una emergencia humanitaria, inmediatamente abrimos nuestros puertos, todos ellos, los cercanos y los lejanos. Ofrecimos ayuda, enviamos un buque. No hay caso, no hay justificación para este aquelarre de reproches. ¿Qué es lo que hay aquí? Una ceremonia de la confusión al calor de un drama humano terrible. La utilización por parte de unos grupos parlamentarios del sufrimiento de 160 personas para atender intereses partidarios. Y no hay derecho que utilicen ustedes el sufrimiento de la gente. En este aquelarre injustificado. Intereses que se entienden más en unos casos que en otros. Porque el interés de la derecha es claro. Quieren dañar a un gobierno progresista que aplica políticas migratorias progresistas. Y que ha sido felicitado en Europa por ello. El gobierno más prestigiado de Europa por sus políticas migratorias progresistas. ¿Eso es así? ¡Claro que sí! Y no me extraña que la derecha ataque un gobierno socialista. Porque lo que de verdad le gustaría a Partido Popular y a Ciudadanos es aplaudir abiertamente a Salvini. Bravo, bravísimo Mateo. Eso es lo que les gustaría. Pero no se atreven a hacerlo abiertamente porque conocen de los valores de la sociedad española. Y solo el portavoz ultra del triunvirato de la derecha se atreve a abrazar las políticas de Salvini. Migrantes que se pudran en el mar, en África o donde sea, pero que no vengan a nuestras fronteras. Esa es la política de Salvini y del portavoz ultra del triunvirato de las derechas. Y la derecha de Ciudadanos y del Partido Popular dicen algo parecido pero con eufemismos. Porque un eufemismo es, señor Casado, hablar de la infamia de los 50 millones de africanos que están a las puertas de Europa. Una infamia es hablar del efecto llamado del buenismo o de la sensiblería. Atacan al gobierno progresista de España porque en realidad quieren aplicar políticas conservadoras parecidas a las del señor Salvini. Lo que se entiende menos es el planteamiento de Unidas Podemos. Claro, participan, convocan este festival de reproches a la política migratoria de un gobierno progresista. ¿Por qué les ofrecimos un pleno ordinario? Para hablar en serio de políticas migratorias hoy y mañana y no aceptaron. Fueron de la mano de las derechas para convocar este pleno extraordinario de reproches al gobierno socialista de España. ¿Por qué lo hicieron? Querían darnos una lección. ¿Saben qué lección hemos aprendido? Que no son ustedes de fiar. Que no podemos confiar en ustedes. Que ustedes así utilizan el primer flanco que ven, la primera oportunidad que ven para sumar sus votos en la diputación permanente a las derechas para dañar al gobierno socialista. Y no es la primera vez que nos han dictado esta elección. Esta elección ya no la leyeron el 25 de julio cuando frustraron ustedes la investidura del presidente que habían votado los españoles y lo hicieron también en el 2016. No sé qué esperan ganar ustedes con esta estrategia. Yo les voy a decir quiénes pierden. Pierde España, pierde la izquierda y pierden los españoles que no tienen el gobierno progresista que votaron, que necesitan y que merecen. Bueno, piénsenlo ustedes, denle una vuelta. Yo no les voy a dar lecciones, pero sí les voy a hacer alguna reflexión, por ejemplo. Alguna reflexión. No se puede ser gobierno y contragobierno a la vez. No se puede aspirar a formar parte del gobierno de un Estado de Derecho y después recriminarla a la vicepresidenta del gobierno que le exija a todo el mundo que cumpla la ley. Porque el cumplimiento de la ley, el imperio de la ley, es el fundamento del Estado de Derecho. No se puede ser gobierno y contragobierno a la vez. No se puede aspirar a formar parte del gobierno cuyo presidente va a la cumbre del G7 a defender los intereses de España y manifestarse en la puerta, en la contracumbre, para boicotear esa cumbre. No se puede ser gobierno y contragobierno a la vez, Estado y contrastado a la vez. No se puede aspirar a un acuerdo con el Partido Socialista y sumar los votos al Partido Popular y a Ciudadanos para montar un aquelarre de reproches a la vicepresidenta del gobierno socialista. No se puede. Además, con reproches no fundados. Pero qué bandazos. Se ha hecho en cada momento lo que había que hacer. Cuando estábamos ante una crisis migratoria, el gobierno de España se puso a disposición de las autoridades europeas para asumir los inmigrantes que nos correspondían. Y cuando la crisis migratoria se convirtió en emergencia humanitaria, desde el primer momento, el gobierno de España lo que hizo fue abrir sus puertos, ofrecer ayuda, enviar un buque de auxilio. En cada momento lo que había que hacer, sin bandazos. Oiga, ¿y qué teníamos que hacer desde el primer momento? ¿Asumir los 160 migrantes desde el primer momento? Eso hubiera sido una bofetada a la política europea que lo que pretende es el reparto solidario y global de todos los migrantes. Entonces, teníamos que haber negado la ayuda de emergencia en el momento en que la emergencia se produjo. ¿Por qué? Por el riesgo al buenismo o a la sensiblería de la que hablaba la señora Álvarez de Toredo. Qué poco conocen a la sociedad española, señorías. Esta es una sociedad solidaria. Esta es una sociedad que se sitúa siempre del lado del que sufre. Independientemente de si es legal o ilegal, de dónde viene, cuál es su origen. Y el gobierno socialista actuará siempre conforme a los valores de solidaridad de la sociedad española, porque son también nuestros valores. No ha habido criminalización, ni reproche. Lo que ha habido con el Open Arms es ayuda, ayuda, ayuda y ayuda en el marco de nuestras responsabilidades. Y más allá de nuestras responsabilidades, siempre, ¿saben ustedes por qué ni el Open Arms, ni el Aquarius, ni ningún otro barco de una ONG actúa en nuestras costas para rescatar migrantes y salvar vidas? No será porque no tenemos mar, o no tenemos frontera con África, o no tenemos, por desgracia, criaturas que se echan al mar huyendo de la miseria. ¿Saben ustedes por qué las ONGs no salvan vidas en las costas españolas? Porque aquí quien salva vidas es el gobierno de España a través del organismo de salvamento marítimo. Y no lo hacen con más esfuerzo, no lo hacen con más esfuerzo y con más recursos, porque las derechas y los independentistas frustraron el presupuesto de 2019 que intentamos traer a esta Cámara. Reproches hacia algunos de los que han intervenido desde esta tribuna antes. No hay invasión, no hay avalancha, señor Casado. Hay penuria, hay miseria. Ese es el efecto llamada. Y ¿saben una cosa? Cuando ustedes redujeron la ayuda humanitaria un 73%, con los gobiernos de Rajoy aumentaron ustedes esa miseria y esa penuria. Avalancha, sí, de hipocresía. Al señor de Quintos y sus bien comidos. Qué desprecio hablar de esa manera desde la opulencia personal, señor de Quintos. Y qué lamentable hacerlo desde un escaño del Congreso de los Diputados representando a la sociedad española, que es una sociedad solidaria. Señorías, los españoles no quieren festivales de reproches injustificados. Lo que quieren son soluciones. Y lo que quieren es iniciar la legislatura y que el gobierno al que votaron tome posesión cuanto antes. Por eso les pedimos a quienes comparten valores progresistas con nosotros, faciliten ya la investidura del presidente que votaron muy mayoritariamente los españoles. Y a los demás, a las derechas, si no tienen alternativas, por favor, háganse a un lado. Algunos tenemos ganas de trabajar. Bueno, muchas gracias.